nuevamente grabando porque hice un vídeo en vivo pero qué barbaridad gracias bellas por estar aquí si son nuevas yo sé damaris muchísimo gusto me encantaría que se quede en mi canal que vamos a mostrar nuevamente bueno lo que llegó este mes boxy charm abril súper emocionada de traer estos vídeos con ustedes verdad suscripción mensual boxy charm tiene más suscripciones voy a dejar enlace directo en la caja de información para que te suscribas que está enviando boxy charm diferentes productos cada mes verdad o sea a lo mejor a alguien más que recibió esta cajita básica pues son productos diferentes entonces eso me gusta porque están cambiando varios productos verdad si usted recibió boxy charm este mes por favor dígame qué productos le llegaron vamos a ver los que llegaron aquí así que lo primero es que ahora no encuentro el papelito bueno ya lo vi ok aquí está porque ya tengo todo listo nuevamente y vamos a comenzar en este orden como en el vídeo en vivo para ver dónde se quedó usted esta es una mascarilla para dormir cuidado de la piel es muy importante bellas te maquillé es o no te maquillé es cuidar tu rostro para que se vea súper lindo con ese glow cuidemos nuestra piel es muy muy importante ok así que por eso síganme redes sociales que subo diferentes reseñas de productos para cuidado de la piel hago muchas rutinas faciales dejo mis redes sociales que en instagram como damaris me encuentran también ok y ésta tiene el valor de 55 55 dólares perdón y bueno por aquí la tenemos le cuento que ésta tiene petalitos es increíble el bote es de vidrio y huele riquísimo ya abrí y simplemente con quitar la tabla porque tiene un protector también trae una cucharita no me había fijado estaba en la parte de abajo en la caja ni siquiera había fijado dice entonces estoy muy emocionada de probar esta mascarilla porque la deja supuestamente bueno le voy a contar en redes sociales ok siguiente producto es este fijador dice que es un live en un live en mist ok dice que estamos dando un poco de volumen así que también en redes sociales les estaré contando qué tal este producto ok y pero me gusta el empaque porque lo puedes utilizar mejor dicho llevar en tu cartera a todas partes porque no está muy grande entonces éste tiene el valor de 39 dólares es buenísimo está movida hasta aquí siguiente producto bellas es esta máscara de pestañas la cajita creo que por ahí está la abrimos súper lindo en vivo porque se abre de una manera muy única verdad y yo soy amante de las máscaras de pestañas me fascina probar máscaras de pestañas todas estas son máscaras de pestañas activas que estamos utilizando por el momento ok también subo reseñas de todo eso y esta máscara de pestañas creo que sí 15 dólares 15 dólares nuevamente voy a mostrarles el cepillo porque está chiquitico y es de los cepillos de plástico y está a ver estoy viendo a ver si es flexible más o menos ok qué tal si se quiebra verdad y queda de queda dentro la máscara entonces muy feliz con el empaque porque no están haciendo esos empaques aburridos como antes entonces me gusta y es facilito encontrar esta ahí está la máscara de pestañas entonces por esa parte me gusta aunque el precio accesible por esa parte también estoy muy contenta porque pues si sale buenísima podemos seguir comprando esa máscara de pestañas siguiente producto bellas es este lápiz que también venía en un empaque súper particular ya encontré la cajita la cajita de la máscara también venía en un empaque así miren tipo bolsita simplemente ahí se rompe por un lado este era el de la máscara de pestañas pero ya está el otro pedacito ok bueno este es un lápiz regular es color negro pero o sea por fuera está café yo sé o marrón y mire ya ahí decimos el swatch está súper cremoso eso sí muy cremoso dice que es waterproof bueno vamos a ver si esto ya seco desde que yo me puse este lápiz aquí de persona este también cuesta 14 dólares y yo pienso que si un lápiz es súper buenísimo el precio 14 dólares para un lápiz pienso que está accesible ya se conviene y yo soy o sea un lápiz bueno para la línea de agua necesitamos uno bueno aunque el precio sea un poquito elevado por ejemplo este el precio está muy bien para mí ok porque pues si se queda ahí o sea qué bueno y eso tiene bastante producto ok 1 2 3 4 último producto bellas súper emocionada con esta paleta de beauty bakery los productos de esta marca a mí siempre me han encantado y aún más cuando la cajita es igual que el empaque o sea que más queremos me gusta muchísimo eso y la referencia de los productos es todo lo de la cocina si me entiende si vas a hornear algo tienen los nombres entonces me gusta mucho y los empaques también por ejemplo este sardín 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 y hoy que este es súper divina limonada ahí no bueno la fotito el precio de esta es de 38 dólares las paletas súper linda tiene un buen tamaño como puede ver mi cara está grande ok eso sí está súper preciosa tiene un espejo gigante ok y los tonos mire eso qué tal eso ese amarillo es que tart se llama el color amarillo a suite sangría pink limonet refresh a cocktail sard icy hay los nombres que lindos todavía tiene el protector pero está seguro que sí voy a hacer con cuidado porque simplemente la uña ahí está hay ahí está tenía que quitar ese papelito que estorbaba verdad mire eso ok se puede ver que este está satinado este también y este uno dos tres tres son satinados los demás son mates y una paleta preciosa esta paleta está y el empaque o sea no tengo nada en mi colección de paletas de esto yo quisiera tener todas las paletas del mundo solamente por el empaque porque es una belleza muy feliz este mes estuvo de maravilla box y char con un producto se pagó toda la cajita entonces este mes sigo paleta también entonces estoy muy honrada gracias 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 recuerden voy a dejar anotado todo en la caja de información box y char mes de abril felicidades porque te pasaste te pasaste díganme en los comentarios que recibiste yo quiero saber también recuerde dejar su dedo arriba por favor y ayuda a compartir este vídeo porque me ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo y queremos seguir creciendo verdad en vídeos cortos de youtube primeramente dios estaré subiendo reseñas de productos de box y char y de lo que esté utilizando en el momento así que recuerden activar por favor esa campanita y son de lo mejor son de lo mejor porque están aquí en mi canal les mando como siempre muchos besos y bendiciones chao